Preten atención, esto es algo serio, oye como que dice Yo, yo, ajá, yo Ya llegó el coronavirus por culpa de todos estos chinos Invadiendo toda la esquina como chisme de vecinos Está todo el mundo de lejito caminando a paso fino Tú le tosias el agua a uno y te limpian el camino La gente son muy guapas antes de explotar la bomba Después que la bomba explota no pelean ni Mortal Kombat Ala crea que te enfermo y acuéstate en una alfombra Y apuesto a que los vecinos no te dejan ni la sombra 15 días en cuarentena, eso dijo el presidente Tranquilito aquí en la casa sin hacer coro con gente Yo no quiero ni familia ni amigos parados al frente de mi casa Hazme caso pa' que no te lamentes De verdad esto es algo serio, escucha lo que estoy diciendo Hay mucha gente enferma, hay mucha gente muriendo Tomemos precaución ante lo que estamos viendo Y hágase una revisión desde que usted te tosiendo Los síntomas principales que abunden en esta pandemia Dolores de cabeza y fiebre son parte de su estrategia Comezón en la garganta, cuidado con esa epidemia Que te da una tocedera que es más mala que la anemia Hay remedios caseros que ayudan a combatir Préstame mucha atención porque no voy a repetir Agua tibia con sal y un limón para exprimir Y agárgara en tu garganta antes de irte a dormir Si no hay limón usa vinagre, ah y también bicarbonate Y hace tu gargarita levantate a la cotate Y eso es culpa tuya si tú deja matate Mientras tú tengas ese virus de mí no vengas a acercate La batalla es muy fuerte hasta que no la ganamos Hagamos caso al presidente y de la casa no salgamos Es mejor leer la biblia como buen dominicano Tengamos fe y esperanza de que Dios meta su mano